¿Está escuchando lo que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? ¡Claro! ¡Ay! Eso es común, eso es escuchar por todo, hasta cada rato por todos lados. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Venga! Eso es sencillo. Eso es lo que quiere decir es que si yo voy a hacer algo mañana, ¿por qué no hacerlo hoy si me queda tiempo? ¡Exactamente! Y entonces, aquí está bien donde dice hoy no pío, mañana sí. Entonces, si me vas a cuidar mañana, ¿por qué no lo haces? Escucha bien dicho que reza. ¡Bueno! Hoy no pío, mañana sí. En este negocio así, todo solo aquí, que cualquier gente se lleva lo que quiera aquí. ¿Cómo que está así? ¡Ey! ¡Ay hermanito! ¡Oiga! ¡Oiga tiempo sin ver este hombre! ¡Ay! ¡Oiga qué alegría! Yo desde que escuché que usted está armando viaje para acá, vea la emoción. Oiga, por fin nos volvemos a ver después de tanto tiempo. ¡Oiga! ¡Hermanito! ¡Oiga! ¿Cómo viste? ¡No, yo vine bien! ¡Ah bueno! ¿Y usted cómo le ha ido acá? ¡Biencísimo! ¡Ve ahí con la tiendita prosperando! ¡Oiga tiempo! Así veo que está la tiendita bastante organizada aquí. ¡Oiga! Pero hermanito, ni guardia. Oiga, vea. Yo tengo un problemita aquí. ¿Problema? Yo vengo llegando. Pero yo... Vengo para donde usted... Porque yo sé que usted es mi hermano. Pero usted viene ahí llegando con problemas. Eso, pero... Porque los problemas se dejan allá porque cuando uno va para la familia, tiene que ir libre de problemas. Por eso, pero es que este sí es un problema. Yo sé que usted no le puede solucionar. Entonces yo quiero decirle a usted, mi hermano, que me pille algo. No le digo nada. ¡Ve a hermanito! Ese término sí a mí, vea. Me saca de casilla. ¿Cómo así? Vea, yo... Vea, el tema de viado yo no lo puedo ver. Pero es que... En estas circunstancias que yo soy de su hermano, sale de su sangre. Vea, no, hermano. Es que ese es el problema. La gente viene, ¿no? Cuando vienen para acá, traen su remesa. Desde allá vienen con bustos de arroz. Y vienen a la fía, vea. Vienen acá a la pobre tienda de Odulio. Pues sí, pero es que ese letreo para mí prácticamente no existe porque yo soy de familia suya. ¿Qué no existe? Eso es para todo el mundo. Por eso es que desde que puso la tiendita, puso el letreo de ahí. Para que todo el que llegue se identifique ahí y no ni siquiera mencione esas palabras. Ay, pero es que usted aplicando un letreo de su... A mí que soy de mi familia. A mí... Vea, la familia, ¿oyó? Es la primera que lo lleva a uno a la quiebra. ¿Oyó? Téngalo presente. Por eso, pero es que vea, en estas circunstancias sí, hombre, por favor, colaboreme. Es que vengo llegando. Es que hay que entender eso. Vea, no, hermanito. Yo no. Yo no le voy a fiar. Usted escucha un refrán que dice no deje para manejar lo que pueda hacer. Claro. Ay, eso es común. Eso es escuchar por todos lados. A cada rato, por todos lados. ¿Y eso qué quiere decir? Vea, eso es sencillo. Eso es lo que quiere decir es que si yo voy a hacer algo mañana, ¿por qué no hacerlo hoy si me queda tiempo? Exactamente. Y entonces, aquí usted tiene un ejemplo que dice hoy no fío, mañana sí. Entonces, si me va a fiar mañana, ¿por qué no lo hace hoy? Vea, vea, hermanito. Usted no venga a embolatarme con su filosofía barata que yo no fío. Hombre, pero no se coloque así. Que lo que le estoy diciendo es así como lo estoy diciendo yo. Porque dice aquí que mañana sí fía. Entonces, ¿qué es hoy? El mañana y el ayer. Esto es lo que quiere decir que hoy es mañana. Vea, no, a mí no venga a embolatarme, no trate de enredarme usted con su palabrita que ha aprendido allá donde andaba. Que hoy es hoy y yo no fío. Pues, pues, el mañana es mañana. Entonces, ¿cómo es qué? Vea, yo he puesto ahí hoy no fío, mañana sí. Y aquí el mañana ni el ayer sí. De esta manera, píllame la cosa. Pero ya yo no lo voy a fiar a nadie, ¿sabes qué? Para que no nos vamos a descompadrar, mejor váyase por donde vino. ¿Cómo ha sido? Vea, si lo hace ser feliz, pensar que no somos hermanito, lo hace sentirse mejor, váyase. Váyase y olvídese que somos familia. Porque yo no fío a lo mío, siempre terminamos en problemas. Vea, ¿estos quién son? Oye, ¿esta gente quién son? Vea, y la propia familia de uno es que le quema su negocio. Así es que son. Vea, esta gente, por eso que yo no tengo familia, saca de mi narizón. Vea, ¿vos qué querés? Que mi mamá no vende. Eso no vende, váyase de aquí, váyase de aquí. Quítese, hombre. Arreglada para los gritos, como si no juegamos, como si no juegamos, mi familia, ¿no? Y yo está viendo el pelando con su hermano, pues por eso que eres el mismo tipo que todos los quieres arreglar por las malas con uno. ¿No? Es que yo siempre digo que el corazón de tuyo tiene maldad. Vea, es el tinto. Ese tipo, desde que hizo el negocio ahí, cambió totalmente, se volvió mala gente. Eso es verdad, porque yo le voy a ir a fijarle a alguna cosita ahí, y mejor dicho, yo que prácticamente ya quedamos porque no fuéramos familiares. Imagínense. ¿Ah? No, ¿cómo? ¿Qué va a hacer usted? No, pues yo no sé, pues tú con ese tipo mejor así que yo. ¿Qué haces de mi modo? Yo no quiero saber más. Vea, vea, váyase de aquí a hablar más de mí a otro lado, ¿verdad? ¿Y qué está hablando más de usted? ¿No me van a hacer mala gente? Vea. Se me confunde el cielo con el firmamento y el tonto se me vuelve a cobrir. Vea, pero me lleva, me lleva y no me trae. Vea, manito. ¿A nosotros no termina más? No. Síganos. Síganos para llegar el millón.